Tengo una manita levantada de la profesora Kelly Johanna, adelante Kelly Johanna dice buena tarde perdonen el día de ayer no estuve en la reunión, así es compañeros, algunos de ustedes no lograron entrar a la reunión así que hoy tendrían que haber recibido un correo electrónico en donde está el link de la grabación de la clase de ayer esta grabación también se encuentra en la plataforma, ustedes la pueden encontrar allí en el módulo 1 y así van a encontrar la de cada módulo cada día pero si en algún caso no la localizan en la plataforma, les va a llegar por correo electrónico el link a donde ustedes pueden ingresar para poder para poder ver la grabación de cada una de las clases Buena tarde licenciada, perdone, viera que yo el día de ayer no pude entrar ¿verdad? pero sí, ya vi anoche el video todo lo de la clase y de hecho también un cuestionario lo llené, simplemente que tengo una duda y quisiera que me ayudara para que no entre en cero ahorita ¿verdad? Quiero saber si aparte del módulo hay tareas aparte ¿verdad? no sé, o solo es lo del lo del cuestionario o son aparte tareas ¿perdón? Excelente pregunta profesora, excelente pregunta les quiero explicar que pues el módulo 1 la actividad de aprendizaje que se va a realizar para el módulo 1 es específicamente un cuestionario es decir en el módulo 1 ustedes no van a tener que entregar ninguna tarea deben realizar el cuestionario que ustedes lo pueden encontrar acá dice cuestionario módulo 1 tiene una estrellita ahí es donde ustedes van a responder sobre la información que recibieron en su clase y también de los materiales de apoyo que se encuentran en ese módulo eso es en el caso del módulo 1 sin embargo ustedes ya van a conversar con la con nuestra profesora de hoy que es la doctora Perlita Angelina López ella les va a explicar a ustedes que en este módulo 2 sí habrá una tarea y está aquí ustedes la pueden encontrar y ella les va a explicar a detalle qué es lo que se va a realizar cuando ya esté en su momento la clase ahora algo bien importante por favor profesores por correo les está llegando un archivo que se llama glosario aquí ustedes lo pueden encontrar también en esta imagen ustedes hacen clic donde dice descargue el glosario esto se lo implementamos debido a que algunos profesores nos indicaron que habían términos que no conocían o no comprendían del todo para apoyarles en ese sentido les va a llegar el glosario por correo electrónico cada día y para que esto esto les ayuda a ustedes bien mejor que yo los lo tienen claro para poder comprender los términos de las clases verdad lo que se está explicando pero para que su esfuerzo se vea recompensado a leer este glosario al final el examen final van a ser unas pocas preguntitas sobre esta esta información que va en los glosarios cada día que ustedes van a responder para para completar sus 100 puntos de aprobado quienes quieran llegar a los 100 puntos lo pueden hacer a través de un breve cuestionario con palabras del glosario nuestra recomendación es que ustedes le den una leidita una revisadita cada día al glosario para que puedan comprender a totalidad los términos que se manejan nosotros comprendemos que cada uno de ustedes es experto en su disciplina en su área de conocimiento pero que hay algunos términos específicamente los pedagógicos que podrían ser desconocidos para ustedes verdad entonces para apoyarles de esa manera está el glosario que les va a llegar por correo electrónico y que también pueden encontrar aquí en el curso para que puedan tener una mayor comprensión de cada una de sus clases muy bien entonces tengo una manita de Bayron del profesor Bayron dice iPad de Bayron si tiene una pregunta por favor adelante si maestra no sé si me escucha le escucho solo una consulta fíjese que me metí ayer para el cuestionario del módulo de ayer pero tiene malas las fechas eso no tiene ninguna importancia ¿verdad? pues tiene fechas de julio dice ahí que se cierra creo que el 24 de julio o algo así excelente observación profesor ya están modificadas las fechas ya usted puede ingresar y puede ver las fechas modificadas muchísimas gracias maestro muy bien vamos a vamos a dar el link de asistencia se va a compartir unos 5 minutitos antes de las 14 horas ya en el momento de las 14 horas probablemente solo estamos en dudas así que llenada su asistencia se pueden retirar sin problema quienes tengan clase lo comprendemos y sabemos que ustedes también tienen otras actividades que atender pero ya entrados en materia es para mí pues un agrado poder presentarles a su profesora de hoy que es la doctora Perla Perlita López ella está hoy aquí para darles el contenido del módulo 2 ¿verdad? que ya entramos en un siguiente aspecto de lo que es la docencia directa ella está aquí lista para compartir con ustedes alguien tiene tiene su micrófono abierto por favor por favor cerrarlo muy bien entonces los dejo con la doctora ella es profesora hace bastantes años 24 años tiene la doctora de estar en la DDA específicamente en el sistema en el departamento de educación es parte del sistema de profesores de del sistema de ay tengo una manita levantada a ver yorleni adelante yorleni buenas tardes solo con una consultita fíjese que el día de ayer compartimos el correo y el número de teléfono a las personas que tuvimos error al inscribirnos pero aún no nos han enviado ningún tipo de información porque un compañero nos compartió el enlace pero no sé con quién nos podríamos abocar perdón ya trató de entrar a la plataforma yorleni y no me permite o sea no nos llega el link para las sesiones fíjese que yo tengo el reporte de que usted ya está inscrita pero si no es así entonces por favor nuevamente coloque su correo electrónico su nombre completo y su número de teléfono en el chat pero hoy en la mañana ya las personas que se anotaron ayer estaban inscritas pero deben hacer el intento de ingresar a la plataforma voy a invitar nuevamente y en transcurso y envío mi dato muchas gracias está bien muy bien muy bien bueno entonces vamos a ver si tenemos aquí a la doctora ya la tenemos aquí presente lista para compartir con ustedes doctora Perla Angelina López bienvenida se queda usted en el uso de la palabra muy bien muchas gracias maestra Marisabel y buenas tardes para todos estimados profesores ahí he visto a varios que conozco un saludo cordial para cada uno de ustedes y espero que esta tarde pues sea de de gran aprendizaje porque nosotros como profesores del sistema de formación del profesor universitario también aprendemos mucho de ustedes así que bienvenidos y voy a compartirles mi pantalla pues el día de hoy entonces vamos a estar trabajando lo que es la planificación didáctica y pues parte de lo que vamos a trabajar hoy es lo que ustedes han estado trabajando como profesores universitarios la importancia de su planificación didáctica y pues esta es una propuesta que nosotros tenemos como sistema de formación del profesor universitario un formato para que ustedes puedan ir mejorando su planificación didáctica en este proceso de aprendizaje entonces no sé si logran ver ahí alguien que me pueda responder si logran ver la pantalla si se ve si se ve se logra ver muy bien se logra ver una parte importante es el el barco contextual que tenemos un acta del consejo superior universitario que fue girada por el mismo consejo en el año 2014 2014 y que pues habla de la importancia de cambiar nuestros planes y formatos de trabajo y nuestra forma de mediar la docencia a una formación por competencias entonces dice en el numeral 3 desarrollar un proceso para que la universidad de San Carlos transforme sus planes de estudio de un enfoque por objetivos hacia una formación por competencias si ustedes se dan cuenta la fecha es del 2014 y ahí pues se solicitaba ampliar socializar y discutir esta temática planificar y organizar el proceso y la capacitación y la formación para ustedes como profesores en el punto 4 también hablaba de un sistema de medición del estudiante a través de créditos implementar un sistema de crédito académico adoptado para todas las carreras permitiendo un lenguaje común y eso pues habla de los créditos CLAR que si ustedes conocen la división de desarrollo académico pues está organizada por cuatro oficinas una que somos nosotros el departamento de educación tenemos el departamento de investigación y el centro de orientación popular que es donde se trabajan los créditos CLAR y al final después de este proceso de formación de capacitación y de cambiar nuestros planes a un formato por competencias ya viene la auto evaluación con fines de acreditación de las diferentes carreras donde ustedes trabajan y bueno ¿qué buscamos entonces con esta formación por competencias? buscamos un cambio en la formación tradicional que había estado centrada en la enseñanza a una formación por competencia centrada en el aprendizaje de la enseñanza aprendizaje pasar al aprendizaje a las metodologías y la evaluación y una formación integral de nuestros estudiantes en los tres saberes que ustedes me imagino los han escuchado en varias ocasiones en el saber el estudiante posea el conocimiento en el saber hacer que sea capaz de llevarlo a la práctica y en el saber ser que aparte de tener los conocimientos lo pueda llevar a la práctica pero también con ética con compromiso con valores y con responsabilidad y bueno entonces buscamos un cambio de paradigma educativo lo que el profesor enseña y lo que el estudiante aprende integración de los tres saberes lo que nos da la competencia profesional integral y vamos a trabajar en estos tres días las tres temáticas importantes yo hoy voy a hablar sobre la planificación mañana les hablarán sobre la metodología y el miércoles sobre la importancia de la evaluación tanto la evaluación previa como la evaluación formativa y la evaluación cuantitativa porque el ideal es que no solo evaluemos para poner una nota sino que sea una evaluación formativa y en la planificación pues los pasos que tenemos que tener ahí es que debe saber mi estudiante que debe saber hacer y que valores y actitudes debe fortalecer para luego enfrentarse en los ámbitos laborales que le corresponda la metodología es como nosotros como docentes vamos a mediar nuestra labor docente que técnicas que metodologías que estrategias vamos a utilizar que van a favorecer ese aprendizaje de nuestros estudiantes y en la evaluación cómo voy a determinar yo el logro de cada estudiante entonces es fundamental la integración de conocimientos previos con los nuevos conocimientos para que se logre el aprendizaje significativo y las competencias para la vida de nuestros estudiantes entonces la planificación ustedes como ustedes ya saben es un proceso de organización de nuestra práctica educativa en el cual vamos a articular qué competencias queremos formar en nuestros estudiantes las competencias generales y específicas cuáles técnicas estrategias y metodologías vamos a utilizar los recursos tecnológicos y cómo vamos a evaluar entonces porque es un proceso porque contempla varios pasos para hacerla efectiva y busca facilitar la toma de decisiones antes durante y después de los procesos de aprendizaje antes porque nos permite ver el todo y las partes durante porque nos permite seguir esos pasos metodológicos que vamos a hacer y al final lo que nos permite la evaluación y pues qué buscamos con esta planificación primero cambios en la función del docente ya no un transmisor del conocimiento sino un mediador y facilitador del aprendizaje del estudiante un cambio en la institución porque a través de mejorar nuestros planes de trabajo vamos a mejorar la calidad y la excelencia de la formación de los estudiantes y vamos a mejorar a nivel general la calidad también de la educación superior y sobre todo de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala también un cambio en los estudiantes ya no es el estudiante pasivo que llega se sienta y escucha y lo dice no es un estudiante activo que utiliza las redes sociales que utiliza la tecnología que utiliza el texto el contexto y la capacidad y apertura del docente para enriquecer su aprendizaje y bueno la propuesta está en tres niveles en el nivel macrocurricular mesocurricular y microcurricular que los vamos a ver más adelante despacito uno por uno y que es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy y pues nos permite estudiar anticipadamente los fines los principios y valores de nuestra institución las competencias las metodologías y las formas de evaluación planificación entonces ahí vamos a evaluar la metodología para que se dé ese aprendizaje significativo la formación integral y la formación por competencias para la vida de nuestros estudiantes entonces hay un micrófono encendido ahí si nos hicieran favor de apagarlo la profesora Adelina Arenas entonces la planificación es clave para asegurar la calidad Adelina Arenas su micrófono está en el audio doctora Perla si doctora Perla si fuera tan amable de ver su micrófono por favor que estuviera activo la perdimos en el audio disculpe no sé si me escuchan ahí ahí se le escucha doctora adelante gracias entonces les decía que el primer paso de la planificación es que nosotros debemos conocer cuáles son los perfiles tanto el perfil de ingreso como el perfil de ingreso de la carrera de nuestros estudiantes porque todos los perfiles pues van a ser diferentes para cada facultad escuela o centro regional luego vamos el segundo paso es hacer un análisis del contexto mesocurricular de la asignatura el tercer paso hacer un diagnóstico de las características y estilos de aprendizaje de los estudiantes este diagnóstico es fundamental y es importante para que nosotros podamos tener el conocimiento de cuáles son las características de los estudiantes cuáles son esos conocimientos previos que traen del primer semestre del primer año o del diversificado para que ellos puedan ir anclando el nuevo aprendizaje con el aprendizaje que ellos ya tienen luego también es importante la actualización de conocimientos disciplinares porque hoy por ejemplo estamos actualizándonos pero en una formación didáctica pedagógica tecnológica pero aparte son la actualización de conocimiento propiamente de la disciplina yo como médico yo como trabajador social yo como ingeniero yo como del centro de estudios de mar y acuicultura debo de actualizarme en esas áreas específicas pero también actualizarme para mediar mi docencia que es el tema que nos tiene hoy acá reunidos cómo mejorar la docencia porque es totalmente diferente que yo sea una buena ingeniera a que sea un buen docente entonces esa es la parte que nos ancla para hacer mejor nuestra labor docente luego en el paso cinco que es lo que vamos a trabajar hoy la redacción de competencia profesional integrada y toda la parte de nuestro plan de trabajo en el paso seis que es ya donde vamos a seleccionar qué metodología qué técnicas y estrategias vamos a incluir dentro de nuestro plan de trabajo y qué es lo que vamos a trabajar ya en el espacio de aprendizaje que ya no es solo en el aula ¿verdad? y luego las formas de evaluación y los recursos didácticos y tecnológicos que vamos a utilizar ya sea si la clase es presencial o virtual o híbrida ¿verdad? esos son los procesos que debemos tener en cuenta luego entonces vamos a a ver cómo vincular las competencias de la asignatura con las competencias del perfil de egreso de la carrera para ello existen tres niveles curriculares de las competencias primero tenemos las competencias macrocurriculares que lo constituyen las competencias genéricas y específicas y que están dadas en un contexto internacional luego las competencias mesocurriculares que lo constituyen las competencias del perfil de egreso de la carrera y las competencias del área de formación curricular y por último tenemos las competencias microcurriculares que estas son las competencias profesionales y que tienen algunos pasos que también vamos a ir viendo despacito la unidad de competencia los criterios de desempeño el problema del contexto los saberes las evidencias de aprendizaje y los niveles de dominio entonces en el nivel macrocurricular les decía que son las competencias que nos han propuesto varios organismos internacionales como es el espacio europeo de la educación superior está también la UDUAN algunas universidades innovadoras que han hecho muy buenas propuestas en el plan de la formación por competencias como la universidad de Deusto también tenemos la propuesta de Tuning América Latina de UNESCO del Consejo Superior Universitario Centroamericano el SESUCA que está a nivel de aquí también de Guatemala y el CICEBAIS entonces todas estas son instituciones internacionales que buscan mejorar la calidad educativa y la formación de los profesionales del siglo XXI tienen todas estas organismos internacionales una visión humanista y que lo que buscan es formar ciudadanos positivos que aporten a la sociedad entonces todos estos proyectos nacen para renovar la academia para renovar los procesos educativos y por qué razón porque estamos en la globalización en la sociedad del conocimiento y la así que la erupción de la tecnología verdad que nos tuvimos que adaptar hoy más que nunca a la tecnología desde el 2019 20 que fue la pandemia y que seguimos en la tecnología y que seguiremos cada día más profesionales en esta área entonces dentro de los organismos internacionales les decía que esta deusto esta es una universidad que busca mejorar la calidad educativa y que también parte de sus proyectos nacen con la visión de mejorar la formación integral de nuestros estudiantes también tenemos la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que lo que buscan en la meta 4 es garantizar que la educación sea inclusiva equitativa y de calidad y que siempre se puedan promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida la meta 4.3 que es la que nos corresponde a nosotros como como formadores de futuros profesionales que busca asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos y todas en el área profesional y la meta 4.4 que busca aumentar considerablemente el número de jóvenes que tienen competencias necesarias estas son las propuestas de la agenda 2030 también está el marco de cualificación dice que los resultados del marco centroamericano de cualificación incluyen los siguientes descriptores estos descriptores también nos van a ayudar a redactar nuestras competencias en el nivel macrocurricular para que no nos perdamos en este momento solo estamos trabajando el nivel macrocurricular y ahí habla de la importancia de los saberes disciplinares de la aplicación de los conocimientos en la práctica la resolución de problemas y la innovación también fortalecer la autonomía con responsabilidad personal profesional y social del estudiante la comunicación asertiva y la integración interacción profesional cultural y social que se debe dar entre el docente y el profesor y entre el estudiante y el estudiante y la otra propuesta es el proyecto Tuning América Latina me imagino que ustedes han oído hablar de Tuning América Latina que nos plantea competencias genéricas para todos los estudiantes independientemente de la facultad de la escuela o del centro universitario e independientemente de la carrera nos plantea competencias genéricas y también competencias específicas para cada carrera y aquí pues Tuning América Latina es un proyecto una iniciativa de universidades para las universidades o sea nace con universidades donde había en este estudio en este proyecto participantes profesores egresados empleadores estudiantes de toda primero de Europa y de toda América Latina y ellos pues dieron estas propuestas como su nombre lo dice es una iniciativa de universidades para las universidades y lo que buscaban era un diálogo para intercambiar información mejorar la colaboración entre instituciones de educación superior favoreciendo la calidad la efectividad y la transparencia entonces en ese sentido pues ellos hacen la propuesta de estas 27 competencias que redactaron y que sirven para que todos los estudiantes puedan poseer yo me imagino que varios de los que están acá pues las conocen las han incorporado y las han trabajado son 27 competencias que como les decía lo rico lo enriquecedor y lo favorable para nuestro país es que participaron personas de varias universidades de aquí de la universidad del valle de la universidad landíbar y de sobre todo la universidad de san carlos que participaron varios decanos directores y profesores así como estudiantes en la construcción de estas competencias entonces el ideal es que cuando ustedes ya elaboren su planificación de las 27 competencias que aparecen acá puedan seleccionar algunas de estas o ir creando una, dos, tres, cuatro de las diferentes 27 competencias que aparecen aquí ahí vemos que está la importancia de la capacidad de abstracción de análisis y síntesis que debe tener nuestro estudiante la importancia de que pueda aplicar los conocimientos en la práctica que es fundamental que pueda él organizar y planificar su tiempo que tenga conocimiento sobre el área de estudio y la profesión además se hace énfasis en la responsabilidad social y el compromiso ciudadano que debe tener el estudiante una capacidad de comunicación oral y escrita también en un segundo idioma y hoy que está como el boom la habilidad en el uso de tecnologías la capacidad de investigación que es tan fundamental para poder aportar en los diferentes contextos y ahí va inmerso el aprender y actualizarse permanentemente procesar analizar información la capacidad crítica y autocrítica que debe tener la capacidad creativa plantear y resolver problemas tomar decisiones trabajo en equipo las habilidades interpersonales también debe tener una capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes compromiso con la preservación del medio ambiente compromiso con su medio social y cultural la diversidad cultural trabajar en contextos internacionales que el estudiante sea capaz de trabajar en forma autónoma de formular y gestionar proyectos un compromiso ético y un compromiso con la calidad entonces si se dan cuenta son 27 competencias que vuelvo a repetir fueron creadas construidas tanto por profesores como por egresados por estudiantes pero también por empleadores entonces cuando el estudiante llega a las empresas los empleadores piden que puedan aparte del conocimiento de la materia de la disciplina puedan estar fortalecidas estas competencias ¿verdad? entonces por eso deben aparecer dentro de nuestra planificación didáctica y deben velarse para que el estudiante realmente se forme y las adquiera y las adquiera para toda la vida ¿verdad? Ahora vamos a ver el nivel mesocurricular en el nivel mesocurricular ya pasamos al nivel macocurricular que es todo lo de organismos internacional hoy vamos en el mesocurricular aquí pues vamos a trabajar propiamente lo de nuestra institución nuestra tricentenaria universidad de San Carlos cuáles son sus fines objetivos políticas misión visión tiene varios marcos el marco filosófico el marco académico el marco de realidad y necesidades de la sociedad los acuerdos de paz las competencias de perfil de egreso y las competencias del área curricular esto es lo que vamos a trabajar en el nivel mesocurricular y luego el nivel microcurricular que es lo que propiamente vamos a redactar que tiene una unidad de competencia que tiene un verbo el contenido el contexto y la finalidad los criterios de desempeño que deben de llevar el verbo el objeto y la condición de calidad y enfocado siempre en los cuatro pilares de unesco que los cuatro pilares de unesco son el saber el saber hacer el saber ser y el saber convivir pero nosotros lo englobamos en tres que es el saber el saber hacer el saber ser las evidencias de aprendizaje y la redacción de niveles de desempeño que nos va a servir para evaluar aquí nosotros planteamos el estratégico el autónomo el receptivo y el resolutivo entonces aquí están el estratégico que es a lo que deberíamos de apuntar llevar al estudiante al nivel más alto estos los elaboramos nosotros como sistema de formación del profesor universitario el nivel receptivo y el resolutivo es como el nivel más bajo que puede adquirir el estudiante el nivel autónomo pues ya tiene esa autonomía y disciplina para trabajar pero el nivel estratégico es cuando ya él crea el conocimiento lo evalúa lo analiza y lo recrea y lo mejora entonces el ideal es que nosotros como profesores podamos apuntarle a que nuestros estudiantes cada día pues salgan mejor formados aquí está la misma explicación que les di que el ideal es que nosotros le apuntemos al nivel estratégico que hayan proyectos con iniciativa con creatividad del liderazgo y que de alguna manera pues no solo mejoren la institución donde estudian en el centro universitario de Escuintla por ejemplo de San Marcos sino que mejoren a nivel nacional también entonces es un mapa de aprendizaje que nos busca una mejor comprensión del contexto y que puedan los estudiantes de alguna manera conjuntamente con sus profesores plantear proyectos interdisciplinarios multidisciplinarios y transdisciplinarios donde varias disciplinas se una para hacer un proyecto que enriquezca luego tenemos la metodología que es lo que ustedes van a ver el día de mañana que es todo ese conjunto de estrategias procedimientos y acciones organizadas y planificadas que van a permitir facilitar el aprendizaje y esto que nosotros en nuestro plan de trabajo lo debemos de tener muy claro para no llegar a improvisar o para no hacer lo mismo diario la misma clase magistral o la misma forma de dar nuestra clase sino que sea una metodología variada y que esto pues facilite llevar esa teoría a la práctica y que el estudiante pues sea un agente activo y protagonista de su propio aprendizaje cuando nosotros tenemos esas técnicas esas metodologías y esas estrategias organizadas también podemos dejar esa libertad para que el estudiante elija su su tiempo de aprendizaje en un tiempo libre que hoy no lo facilitan mucho las plataformas ¿verdad? que están abiertas las 24 horas y uno puede recibir un curso en su tiempo en su horario en su espacio y que nos facilita un mejor aprendizaje y por último tenemos la evaluación que se debe hacer antes durante y después de los procesos de aprendizaje ¿antes para qué? para lo que ya habíamos hablado anteriormente para conocer las características de los estudiantes para conocer sus conocimientos previos y para conocer sus estilos de aprendizaje hay unos más activos unos más pasivos unos más receptivos entonces eso nos permite hacer equipos de trabajo tomando en cuenta diferentes estilos de aprendizaje y también nos ayuda a nosotros a tomar decisiones en nuestro estilo de fomentar el aprendizaje luego la evaluación continua que debemos estar evaluando siempre ¿verdad? dentro de la clase en las tareas que dejamos y la evaluación de acreditación que esa ya es para dar una nota ¿verdad? y que también pueda fomentarse la auto-evaluación que el estudiante se evalúe la co-evaluación que se evalúen entre ellos mismos y la etero-evaluación que es donde nosotros entramos como docentes a evaluar entonces no sé si hasta aquí tienen alguna duda pueden encender su micrófono y si no pues entonces ¿qué apoyos requiero para planificar? primero debo tener una guía programática lo que hablamos conocer los perfiles de egreso de la carrera un listado de las competencias tanto genéricas como específicas un manual de verbos que ya se los colgamos ahí en su espacio del módulo 2 algún módulo de estrategias o libro de estrategias que ustedes tengan para ir mejorando las estrategias algún inventario de instrumentos de evaluación catálogo de recursos didácticos la referencia curricular la referencia bibliográfica y la red curricular de la carrera que ustedes trabajan y este pues es un ejemplo de la situación de aprendizaje que ustedes deben entregar entonces si se dan cuenta acá tenemos este es un formato que yo les voy a hacer llegar para que ustedes puedan ir leyendo entonces quisiera que me pusieran un poquito de atención acá para que para que puedan comprender y para que al final pues puedan hacerme las preguntas lo primero es que en este formato ustedes lo que van a hacer es trasladar lo que ya tienen en su planificación de la asignatura que imparten trasladarla nada más a este formato y darle un toque que sea por competencias entonces el nombre primero colocamos el nombre de la asignatura al final más arriba pues tiene los datos generales del nombre de ustedes la institución la materia que imparten su correo electrónico datos que ustedes quieran colocar y que va en el formato luego vamos a redactar la competencia profesional integrada que para eso pues ya tienen varios ejemplos que les pusimos también en la parte uno y dos de este curso entonces para redactar la competencia profesional integrada vamos a escribir una acción o verbo el contenido el contexto y la finalidad y esta competencia pues ya pasamos a escribir un problema que nosotros queramos solucionar al momento de redactar la competencia luego nos vamos a los saberes que es lo que ya hablamos también debe tener el verbo el constructo o contenido y siempre en la formación por competencia siempre es importante la condición de calidad que es lo que busca una competencia la condición de calidad y la mejora continua en las evidencias de aprendizaje planteamos que sea una evidencia de conocimiento una de desempeño y una de resultado entonces que vamos a evaluar en el conocimiento es el trabajo que el estudiante ya tiene en su estructura cognitiva en el desempeño es cómo se desenvuelve cuando pasa a ser una exposición cuando hacemos un panel foro cuando participa en un cajú ahora en la tecnología y el resultado producto es lo que nosotros le pedimos un informe una investigación o un análisis de datos ese es el producto que nos va a entregar y en los tres niveles de desempeño que yo les decía que el ideal es que podamos apuntarle al nivel estratégico llevar a nuestro estudiante hasta el nivel más alto que es el estratégico entonces vamos a redactar ahí qué es lo que nosotros vamos a evaluar en cada nivel y por último la referencia entonces con esto pues yo termino y quisiera ver si tienen alguna duda para específicamente sobre lo que ustedes van a hacer ahí aparecen unas frases que dicen formarse y planificar es como salir a un destino sin ninguna dirección y si buscamos resultados distintos no hagamos siempre lo mismo pues el aprendizaje es un proceso continuo que no termina cuando acaba la clase sino que dura toda la vida estamos formando en todo momento y algo bien importante que nosotros somos modelo de comportamiento para nuestros estudiantes entonces aquí también aparece otra frase de Piaget que dice que la principal meta de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho hombres que sean creativos inventores y descubridores entonces me quedaría aquí un momentito por si ustedes tienen alguna duda o tengo una pregunta no sé si me escucha sí, sí, la escucho dígame ¿dónde logramos encontrar más ejemplos sobre este tipo de para la redacción que hubieran ejemplos prácticos? en el paso uno hay hay varios ejemplos y más alguna referencia bibliográfica donde pudiera encontrar más no hay también está en en todo el módulo están todas las referencias bibliográficas que ahí les pusieron ya los libros le pusieron los documentos y les pusieron diferentes referencias bibliográficas de donde nosotros hemos sacado la información para construir esta propuesta pero sí está todo colocado en en la plataforma por ejemplo el compendio de estrategias la guía de métodos la guía de secuencias didácticas el link para ver videos o sea aquí aparece ya toda la bibliografía toda la referencia bibliográfica tanto que estamos utilizando y que de alguna manera les puede servir a ustedes para mejorar gracias bueno no sé si hay alguien que tenga otra duda voy a ver aquí dos mensajes la profesora Amelia Soponi si tuviera una pregunta profesora podría hacerla y buenas tardes maestra fíjese que es con relación a la asistencia por eso le mandé el chat con la asistencia del día de ayer que yo no pude anotarme la asistencia pero sí estuve presente en la reunión ok queda anotada no se preocupe sí que estaba leyendo ahí un mensajito también que dice que si podríamos ampliar la capacidad de la plataforma pues varias compañeras se quedaron afuera y ya no pudieron ingresar no sé si para 100 tiene accesibilidad la plataforma porque hay conectados 100 ya no entró nadie más de 100 entonces ahí en el chat están preguntando que algunos profesores se quedaron fuera entonces se lo dejo ahí para que puedan muchas gracias doctora bueno entonces ahí está en la plataforma estimados profesores como ustedes ven ahí en la en la bibliografía de este módulo hay bastantes recursos que ustedes pueden tomar como ejemplo todos ellos toman en cuenta las competencias como la doctora Perla lo explicaba verdad para que ustedes puedan tomarlo en cuenta además de de lo que se ve en la carpeta también aquí en estos elementos por ejemplo módulo 2 experiencia concreta ustedes van a encontrar algunos videos y otros recursos que pueden consultar para realizar esta esta tarea que la doctora Perla les ha comentado como ustedes pues ya conocen verdad aquí está el formato en la en la tarea ustedes pueden descargar el formato los verbos si ustedes tienen dudas sobre los verbos que van a utilizar aquí están un listado de verbos y también está su la la rúbrica o la la lista con la que se les va a calificar entonces que se espera de ustedes aquí en el mapa para valorar la evidencia la evidencia ustedes lo pueden descargar y van a ver cómo les van a calificar esto también es parte de la evaluación por competencias el uso de este tipo de de estrategia de evaluación entonces también ustedes lo pueden analizar ahí qué es lo que se va a esperar de ustedes y cómo lo pueden lograr para sacar pues el máximo punteo verdad entonces ahí en la tarea ustedes pueden encontrar esos detalles buenas tardes no sé si tienen alguna duda más si yo quiero hacer una una pregunta a la doctora Félix mucho gusto yo recibí un correo el día de hoy en donde parece de que la evaluación final será un cuestionario de la información de glosarios es decir una evaluación final el día de hoy hoy tenemos que responder el cuestionario no esa evaluación final es hasta cuando usted termine los ocho módulos entonces por ejemplo cada cada profesor presentó un glosario que es el que ustedes deben leer el glosario de este curso por ejemplo el del curso de mañana el del miércoles jueves y viernes y de todos esos glosarios es que al final se va a hacer una evaluación general digamos de los ocho ocho glosarios que ustedes van a tener en su poder ya al final de los cursos y de esos que se hoy no hoy no vamos a hacer evaluación muchísimas gracias doctora muy amable para servirle alguna pregunta más ahí ya les colocaron el tu formulario para que registren su asistencia no se vayan a salir sin registrar su asistencia hay una pregunta del profesor víctor enrique pérez dice ayer no había tarea ayer no había tarea en algunos módulos ustedes van a encontrar que solamente deben responder a un cuestionario digamos que en lugar de la tarea deben responder al cuestionario ayer era un cuestionario lo que estaba en el módulo uno este cuestionario va a seguir abierto así que todavía lo pueden realizar sin ninguna penalización sin embargo ya en el módulo de la doctora Perla si hay una tarea verdad doctora Perla sí es el mismo formulario que yo les acabo de explicar al final es el formulario que ustedes van a trasladar lo que tienen en su planificación didáctica lo van a trasladar a este formulario y es lo que van a subir y ese es el que les va a servir como tarea acá les voy a compartir si ustedes entran al kit van al cuadrito número uno hacen clic y al final van a encontrar acá donde hay una estrellita cuestionario módulo uno ustedes le hacen clic y ahí les va a permitir entrar al cuestionario y responder este todavía está vigente no se cierra así que lo pueden completar sin ningún problema ahora en cuanto al módulo ¿cuándo va a estar vigente? ¿mande? ¿hasta cuándo va a estar vigente este cuestionario? hasta el 24 ¿cómo no? gracias y luego en el módulo 2 igualmente ustedes van a encontrar aquí dice tarea experimentación activa módulo 2 ustedes hacen clic y ahí van a encontrar los documentos que les van a servir para realizar su tarea y pues cómo lo pueden entregar ¿verdad? este también está vigente todavía a partir de hoy está vigente ustedes lo pueden ir haciendo la recomendación es que no lo dejen todo para de último ¿verdad? sino que lo vayan haciendo mientras estamos en los ocho días de clase para que puedan resolver sus dudas y para que no tengan ningún atraso bueno entonces llegamos al final de de esta de este curso por hoy agradezco mucho a la doctora Perlita que está que compartió hoy la temática con nosotros ella pues está ahí también dispuesta para cualquier pregunta que ustedes tengan y no olviden por favor llenar su formulario de asistencia que estén muy bien estimados profesores y nos vemos mañana a la misma hora que estén muy bien que tengan una feliz tarde que descansen y ahí estamos a la orden el formulario de asistencia no nos deja ingresar para agregarla no nos deja ingresar el formulario permítame feliz tarde bendiciones feliz tarde gracias bendiciones buenas tardes disculpen yo tengo una consulta no sé si me la pueden aclarar aún adelante le comento yo el día de ayer estaba viendo el módulo 1 y estaba viendo las tareas junto con el cuestionario que hay pero yo anteriormente recibí unos cursos y me aparecían comentarios del docente anterior entonces para querer hacer el laboratorio yo me salía y daba a actualizar para ver si me cambiaba las fechas y ya no podía hacer el cuestionario no sé si hoy que ya cambiaron las fechas podría hacerlo o automáticamente ya no podría si no tiene ningún problema vea haga el intento si no tiene si no logra hacer el cuestionario entonces por favor envíeme un mensajito por la plataforma me pone y yo le resuelvo le agradezco muy amable con mucho gusto buenas tardes adelante bien gracias muy amable doctora con una duda viera que estaba llenando el líquido de asistencia entonces no escuché muy bien por ejemplo como lo que vamos a tener de tarea de este módulo 2 es la planificación que ustedes vieron donde tenemos que tratar todo lo que nosotros trabajamos con los estudiantes entonces quiero saber cuánto tiempo tenemos para poder trabajarlo o tiene que ser hoy mañana o tenemos un tiempo específico y si hay un por ejemplo yo lo trabajo hoy digamos lo trabajé hoy y hay link o alguna plataforma directa para poderlo enviar o tengo que esperar acumular todos los trabajos de módulos para poderlo enviar no sé perdón si me puede apoyar con mucho gusto profesora Kelly la verdad es que usted debe estar inscrita a la plataforma del SFPU en donde va a encontrar el curso de mejora continua kit de conocimientos básicos todas las tareas se agregan a través de la plataforma no se recibe ninguna por ningún otro medio aquí cada día se le va a ir abriendo a usted uno de estos cuadritos cada cuadrito es un tema verdad entonces cada día tiene su tarea o su cuestionario entonces usted debe ir finalizándolos no en los ocho días verdad si usted se atrasa y no puede hacerlo con más tiempo nosotros le enviamos si usted ya está inscrita si no le ha llegado la información quiere decir que usted no está inscrita porque enviamos por correo electrónico un cronograma en donde están las ocho clases y también hasta qué momento se les va a recibir las tareas pendientes si usted no ha recibido esa información quiere decir que usted no está inscrita en el curso así que no va a poder enviar su tarea sincrónica del kit bienvenido al curso de mejoras hasta bajito hasta bajito usted va a encontrar el cronograma de actividades el 2 de septiembre 11 de septiembre 11 24 perfecto muchas gracias doctora muy amable con todo gusto buenas tardes adelante quería preguntarle dónde encuentro la plataforma que estamos utilizando permítame un momento ahorita le voy a compartir la dirección ¿me escucha? le escucho fíjese licenciada que ayer tuve problemas para ingresar a la plataforma de zoom y hoy fíjese que ingresé intenté ingresar desde la 1 y no me dejaba entrar me pedía un código al fin entre la 1 y 20 y me volví a sacar pero cuando uno intenta meterse tiene que ser como 10, 20, 30 intentos entonces eso no le afecta a uno en eso porque yo lo de ayer fíjese como no pude ingresar no firmé la asistencia le comento que creo que sí tiene que entrar más o menos en punto o un par de minutos antes porque lo que sucede es que la sala se llena y entonces después solo que alguien se desconecte usted podría entrar entonces mi recomendación es que entre un par de minutos antes y por esta vez por favor anote ponga la palabra asistencia y anote sus datos aquí en el chat y yo le voy a marcar como asistencia ya marqué la de hoy pero la de ayer la de ayer es la que tuve problemas por la de ayer ponga asistencia y sus datos igualmente si va al recibir el correo electrónico usted va a recibir también el link con la grabación de la clase de ayer para que no la pierda eso que me dijo licenciada de poner el dato de asistencia donde lo pongo en el chat en el chat sí ah bueno licenciada solo como una observación adelante dice que yo soy docente de CUNSAR o sección chiquimblía hubieron aproximadamente con a mí que me costó como más o menos como 10 compañeros que no pudieron ingresar porque el límite de la sesión era única y exclusivamente de 100 personas eso también no lo pueden hacer como observación para que tenga mayor rango de participantes claro que sí vamos a a pasar esa observación para que nos den alguna opción ¿verdad profesor? con mucho gusto podemos atender gracias doctora muy agradecido por la observación solo para que podamos tener el apoyo porque sí hicieron el intento varios y me notificaron que no pudieron ingresar que los sacaban inmediatamente y no les daba acceso oficial entonces pero era por eso considero que tal vez para que hagan más el acceso para mayores participantes con mucho gusto profesor gracias doctora muy amable doctora fíjese que dice siempre que hay un límite no hay un rango específico sino que dice que se determinó el acceso por incapacidad de recibir más solicitudes sí lo que pasa es que tenemos en este momento sí la cuenta está configurada para 100 personas pero tenemos más profesores entonces voy a voy a comunicar esta información para que encontremos una manera de resolverlo ¿verdad? gracias por sus observaciones gracias a usted su atención doctora gracias con gusto ya puse mi nombre en el chat la asistencia de ayer excelente muchas gracias profesor disculpe doctor gracias muy fina no tenga pena con mucho gusto muy bien que estén muy bien profesores les deseo una feliz tarde y nos vemos mañana buenas tardes licenciada disculpe gracias doctora que tenga buena tarde si no respuesta por favor si habla María Floridal maherrarte de cus fíjense licenciada que tuve problema porque ingresé antes de la hora pero un bajón y me sacó y cuando intenté ya no pude ingresar hasta hace como unos diez minutos yo no sé si mandaron el enlace para asistencia porque hasta en este momento hace como unos diez minutos me permitió volver a ingresar yo envié el enlace las capturas de pantalla para que vean que estuve haciendo el intento pero no fue posible entonces no sé cómo hacer para registrar mi asistencia ahí pueden ustedes registrar su asistencia de hoy esa es para la asistencia de hoy la envío otra vez porque la de ayer si la tengo registrada si la tengo acá al chat lo subió el link disculpe al chat ah gracias voy a intentar buscarla aquí gracias muy amable bueno que esté muy bien por favor yo envié dos mensajes porque ingreso a mi correo para verlo del kit donde tengo el enlace para unirme a la reunión sin embargo no sé dónde marcar para encontrar esto que ustedes están mostrando en pantalla para las tareas que debemos realizar ya entonces en este en este momento estimada profesora voy a colocar la dirección de la plataforma entonces por favor copiar esta dirección que le voy a mandar en este momento con el enlace a la plataforma muy bien ahí está muchas gracias con mucho gusto ok bueno entonces estamos profesores les deseo una excelente tarde muchas gracias por su asistencia ánimo y cualquier duda pues estamos a la orden que esté muy bien profesores feliz tarde feliz tarde doctora adiós la bendiga que esté muy bien adiós pues no 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 veo no veo tiene que buscar pero colgó está en el chat está en el chat es un es un link es el penúltimo mensaje dice rad tres virtual ahí usted le hace clic y esa es la dirección de la plataforma perfecto muchas gracias que esté muy bien nada nada